Amigos, este vídeo es una colaboración publicitaria con los chefs Lego Star Wars ¡MIGUEL TUBE! Mayor fortaleza Únete a nuestra galaxia de creadores en legostarwars.com ¡Ah! Y casi, casi... ¿Eh? ¡Ay, este hombre! ¡Hola, mamá! ¿Qué tal? No me digas que otra vez estás intentando mover objetos con la fuerza Jedi ¡Eh! No, mamá, yo estaba aquí viendo en la web de Lego Star Wars, pues, todos los juegos y todas las cositas que hay de Star Wars ¡Qué chistoso, papagorila! Piensa que la fuerza está en él y lo único que está es el bocadillo que se ha comido esta mañana ¡Qué interesante! ¡Ahí va, Santa! Papá Noel, ¿qué le traes por aquí? ¡Oh, oh, oh! Papagorila, me alegra que me hagáis esta pregunta ¡Oh, Santa! He venido a traeros... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Para que los pongáis a prueba estas navidades ¡Ve, espera, que tengo más, eh! Por aquí ibas ¡Madre mía! ¡Uy, es que no puedo! ¡Uy! Los chicos se van a poner super contentos ¡Pero, Santa! ¡Cuántos se nos traen! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uno más! ¡Uy, pero eso no puedo más! ¡Yo me marcho! ¡Que tengo que seguir repartiendo regalos estas navidades! ¡Adiós, Santa! ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía, papá, ayúdame que no puedo! ¡Pero, oh, oh, oh! ¡Pero, oh, oh! ¡Espera! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero tú, pero cuánto era! ¡Pero que se te vaya a caer! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cuidado! ¡A cuánto estás? ¡Uy, vamos a enseñárselo a los chicos! ¡Se van a poner super contentos! ¡Chicos! ¡Mirad lo que nos ha caído Santa! ¿Santa? ¿Qué ha caído? ¡Mirad, chicos! ¡Tenemos un montón de sets de Lego Star Wars! ¡Oh, oh, oh! ¡Un montón! ¡Mira, Bruno! ¿Y qué vamos a hacer con todos estos sets? ¡Muy fácil, Leo! ¡Se avecina, reto 24 horas montando Lego Star Wars! ¡¿24 horas?! ¡Claro que sí, guapi! ¡Oh, Brunito! ¡Mira, 24 horas montando Lego Star Wars! ¿Quién los va a montar? Tú vas a montar este ¿Yo monto este? Y el Leo ese Y el Leo ese, vale, muy bien Amigos, si queréis ver el reto 24 horas montando sets Lego Star Wars ¡Nos vayáis! ¡Chicos, vamos allá! ¡Sí! ¡Vamos allá! Vale, familia, empieza el reto ¿Qué es el montamos primero? Tenéis un montón, ¿eh? ¡Yo este! A mí me gustan todos, no sé cuál elegir Tenemos aquí cascos Este si no Es que hay un montón de todos Yo voy a montar el Starfighter de Obi-Wan Kenobi Papá, tenemos que montar el grande El A-T-T-E El caminante ¿El grande? Este es muy grande Yo no lo voy a montar Yo creo que voy a montar un casco, ¿no? Bueno, tenemos 24 horas, ¿eh? Pero hay que montarlo, ¿eh? Sí Se paga este ¿Se paga ese? Sí Yo creo que primero tendríamos que ayudar a Miquel, ¿no? ¿Eh, papá? Vamos a echar una mano a Miquel Bueno, chicos, pero elegí el sitio, ¿eh? No me tengáis piezas por todos los lados Me voy a por mi cajita Eh, que la cajita es mía, ¿eh? Que morro Ah, lo siento El que no corre, vuela Eh, vaya morro Bueno, es igual, Miquel Nada, papá Nos tendremos que conformar con esto Pero bueno, ¿eh? Esto va bien también Va bien, va bien Ayuda, Bruno Este también Es nuestro truco Ahí dentro Bueno Os veo muy preparados, ¿eh? Nos va a ayudar Vilcino Bueno, se acaba de ir Chicos, os ayudaría a montar esos sets de Lego Star Wars Pero mis patitas peludas no están hechas para esto Tranquilo, Vilcino Ya lo montamos nosotros Vale A ver qué hay ahí dentro ¡Wow! ¡Ah, Bruno, Bruno! ¡Ah, yo pongo un láser! Se vuelve loco, ¿eh? Aquí dice que tenemos la zona de mando para los clones Sí, papá Y aquí tenemos una torreta láser que rota ¡Wow! Vamos a montarlo Esto Aquí hay una carpeta ¡Ah! Son las instrucciones Me encanta el olor de instrucciones por la mañana Vamos a montar Y creo que hay algo más Sí, están aquí las pegatinas Bruno, a ti te muestra las pegatinas Pues vamos a montar Cuidado con Bruno que las despega todas, ¿eh? Sí No las despegue, ¿eh? Vale Vale ¿Miquel, cuántas bolsas tienes ahí? Tenemos seis bolsas ¿Tenemos seis bolsas? Sí Vale, pues menos mal que están numeradas Aquí hay una cabeza ¿Ahí hay una cabeza? Ah, sí, ahí hay una cabeza Número uno Os voy a enseñar para qué queríamos los tuppers Es para guardar las piezas Así que no se despeguen ¿Vale, Bruno? Uy, recordad Las bolsitas a reciclar Primer paso Montar los battle droides Separamos las piezas Vale, chicos Cadena de montaje La cabeza Ahí Y ya tenemos los droides Mientras ellos montan Yo también voy a montar el mío Ya está Vamos a ver ¿Cuántas bolsas tienes tú? Una Una, dos, tres, creo, ¿eh? Dos, tres bolsitas Sí, muy bien Instrucciones Y la bolsa uno ¿Una? Sí, uno ¡Toma! Esto va aquí Vale, ya he terminado la bolsa número uno Aquí tengo un androide torreta Está muy chulo Y vamos con la bolsa número dos Ah, es el bicho este de aquí, ¿no? Sí Y ahora falta esto Uy, qué miedito Yo tengo a Obi-Wan Listo para enfrentarse a la T Bueno, veo que ya has comenzado, ¿no? Con el primer paso Sí, sí A ver Necesito dos piezas rojas Esto lo vamos a poner a salvo Por aquí Porque si no luego viene Brito Y arrasa Bolsa número dos Brunito va de lado a lado Si grabamos para Leo Va para Leo Y si grabamos para Miquel Va para Miquel Muy bien, Leo ¿Qué vas a ver ahora? ¿Qué vas a abrir? ¿Qué es eso? Voy a abrir esto ¿Qué bolsa es esa? Esa es la bolsa número tres Ah, la bolsa número tres ¿Y tú, Miquel? ¿Qué es eso que has montado ahí? Va de lado a lado Bueno, 24 horas Como podéis ver Mientras estoy haciendo la comida Estoy montando mi set de Lego Mirad, para eso sirve el cacharrito He dividido las piezas por colores Aquí tengo las negras Las grises Las beige Las blancas Y las de multicolor Voy por el paso número trece Pero es que Se está haciendo la hora de hacer la comida Y no puedo parar Las dos cosas, va ¿Tú qué haces, Bruno? No sé Agotando esto Y esto allá ¿Para que no toque vicino? Sí Bueno, vamos a ver Cómo lo llevan los chicos Chicos, ¿cómo lo lleváis? Bien Muy bien ¿Qué es eso? ¿Eso? ¿El Obi-Wan? El Obi-Wan ¿Y un clon? ¿Cómo lo llevas, Leo? Lo llevas bastante avanzado ya, ¿no? Sí, bueno ¿Tú, Miquel? Yo estoy montando el chasis Guay, te faena Sí Esta es la parte derecha Y estoy montando la izquierda Se juntará sobre mí ¿Y tú, Brunito, qué? De lado a lado, ¿no? Va ayudando Me ha ayudado ¿Vas ayudando? Sí Te ayuda a que no se pierdan las piezas, ¿eh? Que vicino no se lleve las piezas, ¿eh? Vale Sí, vigílalas bien Vale Una hora después Bruno Estas piezas blancas, ¿vale? Aquí Muy bien, Bruno Necesito otra Muy bien, Bruno Esta Vale, Brunito Ahora buscamos el ladrillo rojo, ¿vale? Este de aquí A ver si lo encuentras Por ahí Por lo de colores Bueno, familia No hace falta que diga Que los sets Lego Fomentan la creatividad Y a mí me han ayudado Personalmente en la vida Yo de pequeño montaba Muchos sets Lego Muy bien, Brunito Ya las he encontrado, ¿eh? Va rápido Y en mi primer trabajo Me hicieron montar Un set En la entrevista Me hicieron montar Unas piecitas de Lego Y nos conometraban Además éramos bastantes Y lo hice tan rápido Tan rápido Que dejé al chico flipado, ¿eh? Me mandaron directamente A la entrevista el primero Bueno, papá No seas flipado, ¿eh? Que mi primer vídeo En YouTube Fue de Lego Tu primero Tu segundo Me parece que los seis primeros vídeos Que hiciste Fueron de Lego Y también te sirvió De entrevista de trabajo, ¿no? Supongo Sí ¿Y el mío? Bueno, el tuyo aún no Brunito Brunito ¿Quiere su canal de YouTube? Me van a matar esta gente Un poquito de paciencia, ¿no? Es pequeñito aún, ¿no? No ¿No? Yo soy muy grande Y puedo hacer este canal ¿Por qué eres grande? Porque he bebido fumito Ah, ¿por qué has bebido fumito? Eres grande, ya Vale, Miquel Entre los sets Había esto ¿Eso? He encontrado ¿Eh? ¡Oh! Una tarjeta ¿Qué pone? La carta dice así Hola, Miquel Tube Desde el grupo de Lego Queremos compartir contigo Algunos de los sets De nuestra colección De la saga Star Wars Ya que sabemos Que eres un gran fan La colección Lego Star Wars Lleva muchos años Permitiendo a los fans De los ladrillos Lego Y de la saga Revivir una y otra vez Todas las aventuras De la guerra de la galaxia Estos sets Legos Además de ser auténticas Piezas de colección Son el plan perfecto Para disfrutar Con tus amigos y familia Esperamos que la imaginación La creatividad Y el entretenimiento No falten Tu proceso de construcción Que la fuerza Te acompañe Está chulo, ¿eh, Miquel? Sí, me hace mucha ilusión, ¿eh? Muchas gracias al equipo de Lego Esto me lo guardo con cariño Muy bien Ya he terminado La bolsa número 2 Que es el chasis Y viene la bolsa número 3 Gracias, papá Ánimo Aquí que va Espera Que aquí hay otra 3 Otra número 3 Bruno, dile a los chicos Que ya está la comida Vale ¡Ya está la comida! ¿Ya está la comida, Brunito? Sí Vamos Voy por la bolsa número 2 ¡Vamos, chicos! Ya estamos aquí, mamá ¡A comer! ¡Yuhu! ¡A comer! Pero sin dejar de montar ladrillos Lego, ¿eh? Que son 24 horas montando Vale Se lo están tomando en serio, ¿eh? Míralo Disculpad que yo no os ayudo mientras como, ¿eh? ¡Ay, me quiero! Chicos, ¿cómo lleváis vuestros sets? Yo lo llevo fatal Mira, no adelanto Papá, venga Yo te ayudo, mamá Yo voy a ayudar a Miquel Necesitamos estas piezas Bueno, Miquel Tenemos pendiente de montar algo grande, ¿no? ¿Eh? Es verdad, papá Que tenemos la cajita por ahí Pero es que no hemos encontrado todavía tiempo Miedo me da Si os gusta este vídeo, ya sabéis, ¿no? ¿Qué montaremos? La estrella de la muerte O el halcón milenario Tenemos las dos, creo ¿Sí? Pues ya sabéis La estrella de la muerte y el halcón milenario Muchos likes Una cosita que le gusta mucho a Bruno ¡El postre! ¿Quieres uno? ¿Cuál te gusta? La fruta, ¿no? La fruta ¿Está bueno? Mamá, yo para mí no hay nada ¿Pero qué quieres? Si tú tienes tu comida ahí, Bills No sé, una gatita de atún Un postre Eh, no te preparo algo Ay, de verdad ¡Qué rico! ¿Qué? Uy, ya estoy He acabado, estoy lleno, eh No puedo más Bueno, chicos Pues seguimos montando en el salón Pero montando, eh Papá, que te conozco Sí, mamá Que sí Vamos a montar Yo te ayudo con el tuyo Sí Venga, rapidito Que no veo que adelante eso, eh Hombre, poco a poco Un rato más tarde ¿Qué, Miquel? ¿Cómo lo llevas? Bien, la verdad es que bien Tú bien Pero mira aquí a alguno Le echan un morro Pero si esto es un 24 horas montando Papá, despierta ¿Qué haces? ¿Qué? Nada, estoy pensando el siguiente paso ¿Eh? Venga, anda, venga Sí, Brunito Lo estamos pensando bien Porque hay que meditarlo No nos equivoquemos de pieza Sí, sí Una hora después Bueno, chicos ¿Cómo vais? Bien Trabajando en equipo Yo le busco las piezas Y él las monta Ya Estaba tomando forma, eh Avanzado Con cuatro torretas y todo Muy bien ¿Y tú, mamá? ¿Cómo llevas tu set? Venid que lo enseño Ahí voy, eh No voy nada mal Ya he hecho la parte Esta de aquí atrás Y ahora voy a hacer Pues esta de aquí Estoy en ello Está chulo Es muy chulo Lo que todavía no podemos montar en nada, eh Vale, mamá Te voy a ayudar un poco Yo soy el busca piezas oficial ¿Por dónde vas? Eh, voy por aquí Vale, pues yo te busco las piezas Y tú las montas Ven De cuatro De dos Pero si eso lo acabo de hacer yo Mira, te he puesto Ese paso te lo he puesto yo Siguiente ¿Para que lo monte yo? Y los dos siguientes Venga, va, yo te busco piezas ahora Espera Me ha hecho un lío, eh Me ha hecho un lío, eh Venga, que no me estás buscando las piezas a tiempo Estoy tranquilo, de verdad, eh Que me para en la producción Tranquilo Venga, más alegría Es que tengo aquí entretenimiento Chicos, ya está aquí la cena Hoy toca pizza ¡Pizza! 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 Tenéis que estar montándoleos al mismo tiempo que estáis cenando Esto es un 24 horas Yo quiero una uva ¡Una oliva! ¡Una uva! ¡Esto es una uva! ¡Va, va, va, eh! ¡Uy! Me ha soltado otra Esto de comer y montar, a ver A ver, por aquí Me da miedo que se desmonte ¿Va por aquí, no? Digo yo, no sé Sí, hombre Aquí, aquí va Vale, encajado ¿Qué te parece? ¡Ay, qué tarde es ya! ¿Todavía estáis montando? Bill, si no, es que son 24 horas Aunque yo he de reconocer que ya tengo un poquito de sueño ¡Uuuh! ¡Ay! Sí, la verdad es que es un poquillo tarde ya, eh Nos falta una bolsa solo ¡Una bolsa! No sé si nos dormiremos ¡Qué pereza! ¡Ay, qué soy! Leo ya se ha dormido, eh Leo, seguro que está soñando con piezas ¡Familia! ¡Buenos días! ¡Pizza! ¡Que ya se ría! ¡Yo tengo hambre! ¡Despertad ya, dormidones! ¡Uuuh! ¿Pero qué hora es? ¡Uuuh! ¡Chicos! Que nos hemos dormido tanto montarlego ¡Nos hemos quedado fritos en el salón! ¡Cinco minutos más! ¡Aparta! ¿Dónde vas, animal? ¡No chafas la nave! ¡Con lo que costó montarla! ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días! Esto lo hemos terminado Es verdad, esto lo hemos terminado ¡Es así, era atrapa! ¡Me los marcas de despertar y dormidones! ¿Y vas a hablar tú? Que eres el que no paras de dormir, eh Todo el día durmiendo ¡Uy! ¡Buenos días, familia! ¡Buenos días! ¿Habremos conseguido montar nuestro set de Lego Star Wars? ¡Sí! ¡Lo vemos! ¡Venga! Aquí tenemos el caminante AT-TE Con un montonazo de torretas Cañones blasters funcionales ¡Mira! ¡Uy! ¡Toma! ¡Tengo yo! También tenemos la cabina del piloto Aquí lo tenemos Aquí Que tiene una puerta Tiene una puerta Las patas también se mueven Dos compartimentos para transportar tropas Aquí tenemos las tropas Mirad los detalles Ahí hay una taza de café Aquí tenemos para guardar los blasters La zona de mandos para controlar los blasters traseros Un extintor Vamos a ver el segundo compartimento Y... Oh, para pilotar también Y no nos olvidemos de los droides Bueno, Leo ¿Tú has completado tu set? ¡Claro que sí, guapi! Mirad Este es el Starfighter de Obi-Wan Este set nos incluye a Obi-Wan Con su sable láser A R4-P17 Y a Townway Es uno de los creadores de los clones Vamos a montar a nuestro droide en la nave Aquí acoplamos el sable Y subimos a Obi-Wan También tiene blasters funcionales Y yo he montado el casco de Luke Skywalker ¿Qué os parece? ¡Es chulo, eh! Bueno, amigos Hasta aquí el reto de hoy 24 horas montando sets de Lego Star Wars ¿Qué os ha parecido? Si os ha gustado, dejad vuestro like Y haremos más retos como este No olvidéis, dadle al like Ay, me gusta Y a competir ¡Adiós! ¡Adiós! Yo quiero montar este Me he quedado con ganas ¡Adiós! ¡Al ataque! ¡Aaah! ¡Ay, sí! Noto la fuerza ¡Lo estoy consiguiendo! ¡Siento la fuerza! ¡Sí, sí, la siento! ¡Se mueve! ¡Qué ingenuo que es! ¡Lo siento ya la fuerza! ¡Lo he conseguido! ¡La puerta está en mí! ¡La domino! ¡Lo sabía! ¡Lo he conseguido! ¡He dominado la fuerza! ¡Soy un auténtico Jedi! ¡Qué haces un Jedi! ¿Qué haces ahí? ¡Eres un Jedi! ¿Qué haces ahí? ¿Es una brotita? ¡Hombre, papá! ¡Vos han ido por vosotros! ¡Voy a ver vosotros! ¡Voy a ver!